El día de hoy de dos temas muy importantes que dejamos pendientes en el último video Y bueno, uno de ellos, sin lugar a dudas, es el de Radonautica No sé si lo pronuncie bien, pero es uno de los temas que vamos a hablar Y el otro juego, el otro juego no, el otro tema que vamos a hablar son los juegos de terror Ya me puse nervioso por hablar de ese tema Pero los juegos de terror, los más chafas que hemos probado, los más feos que han existido en el mercado Y bueno, para iniciar este tema quiero presentarles a todo el club Y está con nosotros, con su máscara, el señor Comandante Mark Bien todos, está la damita Master Queen o Marlen Bloch Y está el todopoderosísimo, ah ya se dije la mitad de su nombre Poder latino Sale pues, y esto es el Rincón del Gamer y aquí ¡Iniciamos! ¿Qué tal comunidad gamer? Esto es el Rincón del Gamer ¡Iniciamos! Pues bien, vamos a hablar de los temas que teníamos pendientes y que les prometimos a ustedes Uno de ellos es, sin lugar a dudas, el tema de Radonautica Bueno, para hablar en ese tema y entrar en contexto Pues tuvimos una investigación Y cuéntanos, antes de pasar el video, mi querido comandante Marcus ¿De qué se trata este, esta investigación que hiciste tú sobre este tema de Radonautica? Pues básicamente se supone que lo que se debería de hacer con la aplicación Era que tú localizas o buscas una localización por así decirlo Y al momento de llegar a la localización Con base en lo que tú pensabas en ese momento Buscar anomalías, cosas inspiradoras o terroríficas las encontrarías De eso prácticamente se podría decir que se basaba la aplicación o se basa la aplicación de Radonautica Ok, ¿Cuáles fueron tus experiencias en esta situación antes de pasar el video? Y bueno, vamos a preguntarle a todo el club ¿De qué se trata más o menos o qué experiencias han tenido de esta aplicación? Y bueno, cuéntanos, ¿Cuáles fueron tus experiencias de primera entrada Antes de que tuvieras las conclusiones sobre esta aplicación? Pues por así decirlo, iba con toda la expectativa Ya que en parte soy creyente de que no Su forma de pensar en un instante no puede cambiar su mundo Este era mi pensamiento Ok, bien, mi querida máster ¿Tú has probado esta aplicación de Radonautica? ¿La has usado en algún momento? Pues sí la vi, sí vi de qué trataba Pero sinceramente yo soy una persona muy, muy miedosa Que la verdad no me metería a estar investigando todas esas cosas Porque, pues aparte que como me da miedo O sea, me va a dar ansiedad y pues no me quiero poner mal ni nada Entonces la verdad no iría a esos lugares Ok, bien Mi querido Poder, cuéntanos ¿Cuáles son las experiencias que has tenido con Radonautica? Pues mira Como fue un tema de moda Creo que todavía lo es Me llamó la atención descargar la aplicación Obviamente vi ahí algunos videos Que hablaban mucho sobre este tema Y la descargué, me atreví a descargarla Empecé ahí a indagar un poquito Lo que ya no me gustó Me agradó precisamente lo que decía el comandante Es de que empieza a decir que todo esto va a depender básicamente De lo que tú traigas en tu mente Entonces yo soy básicamente un hombre de ciencia No mando con chingaderas Entonces como una aplicación o un simple teléfono No te vas a decir Va a meterse en tus pensamientos Quizá en estados de ánimo es probable Siempre y cuando cortes esas pinches relojes Smartwatch que te miren el curso y la chingada Pero ya así más profundo Ahí fue cuando dije No, el tema se me fue muy tonta El que te mande una dirección Conforme a lo que tú estás pensando Buscando, queriendo encontrar Ya no me cuadro A menos que sea algo que a lo mejor te generara un test Diga a ver qué deseas Qué quieres Ahí sí cuadro Te va a mandar a un pinche antro A un putero Con los dealers No sé Pero ya así Que nada más por Por sus pistolas Diga es esto Pues ahí sí Ya no me gustó Y sí Hice como un par de búsquedas X, ¿no? O sea, vi la ubicación Una así medio Me sacó de onda Porque Esta es donde hay O había O no, nos estamos De hecho los primeros Me paramos sobre esa pandemia En la zona donde yo estoy Precisamente cerca de esa zona Y me quedé así como que a caray No sé si sea la ubicación exacta Pero sé que es por ahí Fue lo único que me llamó la atención ¿No? Posterior a ello Me mandó otra ubicación Ahí que es que dije No le veo como que un mayor atractivo Porque ya andado por la mayoría de la zona Entonces Ya fue así como que de entrada Leí todo eso Hice esas búsquedas Vamos, abajo afuera O sea, ya no me quise meter más Pero sí antes Previo a esto Puse un par de videos Donde cuentan las experiencias Por eso es de que me llamó la atención Y porque pues es modismo ¿No? Básicamente Pero pues no Soy escéptico ante ello Ok Pues que les parece Me quedo Comandante Marcos Muchachos Vayamos en este momento A ver La investigación que hizo especial El comandante Marcos ¿Sale? Vamos a verla Bueno gente Este Ya vamos a hacer Esto de Radonáutica Son como las 10 17 de la mañana Más o menos Así que Yo creo que esto Lo van a ver en la tarde Van a ver un pequeño salto Así que nos vemos Bueno ya vamos rumbo A la localización A ver si no nos perdemos Ahí viene un acompañante Rumbo para donde vamos La mayoría de ustedes Ya sabrá A donde nos dirigimos Ahorita vamos a hacer Un punto de vista Hacia la aplicación En teoría Yo estaba pensando En algo Inspirador ¿No? Según Ya que si debes Debes de tener Una muy buena vibra Para que salgan Cosas buenas Y tomando en cuenta Que ese algoritmo Se basa en lo que Se vive en Estados Unidos Pues Dudo que pase aquí Aquí en México Pero bueno Toquemos el camino Ahí hay una instalación Del agua Ya muchos sabrán Para donde es Que se ve nada más allá bueno va a haber un pequeño corto hicimos el pequeño salto la localización es por aquí de hecho es interiormente nada más que no se puede no se puede entrar por así decirlo pues esta es la localización ya lo que se piense y lo que se crea pues ya va a ser bajo una bueno de hecho esto cerró bueno de hecho en la entrada es debes de tener un propósito para entrar porque si no la verdad no puedes entrar así que es aquí es aquí yo creo que terminando esto deberemos de hacer nosotros un nuestro punto de vista lo que queremos yo lo voy a emitir ya que por temas del jefe así que nos vemos y cuídense y hasta la próxima y bueno y bueno mi querido marcus finis cuáles son tus conclusiones entonces después de esta investigación que hiciste pues mis conclusiones son que obviamente yo considero que dependiendo de la zona en la que se haya hecho de esta situación de rado náutica ya que había visualizado varios vídeos en los que están al campo abierto o en la playa para mí sería coincidencia lo que encontraron yo la verdad hice dos investigaciones una de ellas no la grabé porque fui al lado de la primera localización que allí y no me permitieron la entrada así que por eso no lo hice pero yo considero que es una aplicación nada más para explorar lugares explorativas no para encontrar cosas paranormales o raras por así decirlo muy bien muy bien entonces este master que opinas ya para la conclusión de esta aplicación bueno pues primero donde lo mando pues yo he ido muchísimas veces pues que yo sepa no hay nada paranormal por ahí entonces pues como dice pues si sería una aplicación para explorar algunos lugares no como tal para encontrar cosas ok este tu poder pues igual no creo que coincidimos ya la la probó bien llegó a la ubicación y todo coincido también que a lo mejor bueno puede ser como que si los otros videos que han hecho donde han encontrado anomalías no sé como llamarle puede haber sido una coincidencia como simplemente pudo haber sido montaje solamente ellos lo saben y realmente soy escéptico ante ello reitero ok muy bien este alguien más si quiere agregar algo yo la verdad tú qué opinas tú qué opinas bueno como les había comentado desde un principio pues esta aplicación este pues roba los datos de tu celular toda la información acuérdense que todas las aplicaciones asiáticas este europeas lo que hacen es robar la información tus datos de tu celular para venderlas a compañías de bancos aseguradoras y todo ese tipo entonces lo que hace es este esta búsqueda que haces ya sea en 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 navegador o dentro de tu celular los registros que tienes este lo que hace es robarlos o analizarlos para mandar rutas no y por ejemplo ahorita vimos que el comandante marcus lo dirige a un centro comercial y eso obviamente por los lugares lo que haces es robarlos o analizarlos para mandar rutas no y por ejemplo ahorita vimos que el comandante marcus lo dirige a un centro comercial los lugares que en este momento de confinamiento son más buscados porque queremos un establecimiento abierto porque queremos unos temas abiertos porque queremos una un banco abierto o cualquier tienda departamental abierta entonces me imagino que por ahí surgió esta esta ruta que le mandó al comandante marcus si somos de los que somos les gusta lo paranormal pues obviamente te va a mandar en esos lugares y qué curioso que le pasa a esos youtubers que se dedican a eso no qué raro que hay gente que se dedica a business y los manda a hoteles 5 estrellas y cosas así entonces este pues no nos dejamos llevar por la ficción realmente pues nosotros mismos estamos compartiendo esta información y tenemos lo que nos dan no pues bueno esto ya es el tema de radonáutica pues ya que quiera pensar lo que quiera pues es muy libre de pensar a su gusto sale pues vámonos al siguiente tema bueno ahora vamos con los temas bueno con el tema de los juegos de terror más pues chafas que hemos probado y pues a ver fernando empiezan este bueno yo llegué a jugar uno que se llama y corta lo voy a buscar y pues es se podría decir que es un juego 2d que tiene una temática que en parte es muy pues por así decirlo tediosa y a mí no me gustó la verdad porque tiene screens que tú dices los vas a predecir predices todo lo que va a ocurrir y pues es como que me salió un screen la diferencia de otros juegos y la verdad tú dices voy en esta esquina que ya vas todo con miedo porque no sabes si te va a salir un huella idea o directamente va a estar limpia la zona pero no me acrató el juego de hecho no lo he terminado y no lo voy a terminar de que consola y y pero de que consola o de que esté plataforma es donde yo lo que estaba jugando y se puede decir que es de teléfono ok smartphone y aquí dice y es un juego de aventura gratuito con elementos de horror psicológico lanzado en 2012 para microsoft windows por el artista japonés escobri que se ejecuta en rpg marquez 2.000 ok pues bueno ya ya detecté el primer de este defecto del juego al ser rpg se vuelve más lento y más este pues vaya los screamers ya no tienen tanto proyección por tanta pausa no ya habíamos comentado los de los juegos de rpg que son muy pausados bien este poder tu cual pues bueno a lo mejor se me van a aventar todos bueno la alguna mayoría por ahí encima pero bueno o sea esa es una opinión personal jugué el de alone in the dark prometía mucho el juego al inicio como que pusiera trataba te atrapaba como fue la época básicamente en la misma de donde estaba en su apogeo cañón la época dorada de razón iguales como que tener una historia alterna también así como que ahora íbamos a probarlo no entonces prometió mucho el juego el modo de juego era muy similar precisamente hasta casi todo era similar pero no se llegó un punto en que se me hacía ya muy no sea aburrido o sea ya no le encontré de hecho ni siquiera yo lo terminé porque sí o sea fue muy muy de así está bien hacer push les y todo eso pero vas para allá vienes para acá regresas más tiene nada más era de dar vueltas a lo a lo bestia y ni siquiera la historia en lo personal me atrapó o sea fue algo así como que algo momentáneo o sea ni siquiera lo lo acabé por lo mismo de que no no fue muy de mi grado pero bueno hay muchos otros que sí dicen lo que fue fue un juegazo yo la verdad es de que no no lo consideré como tal fue como que muchas flores para lo poco que que ofrecido al final del día eso es lo que lo que yo pienso no pero pues bueno si a ver hablar de otros pero creo que ese porque más más me marcó al final del día ya después hablamos un poquito más del tema tomaste el juego de terror que más este y si te desilusionó que dijiste que porquería de juego de terror pues mira yo como te digo que no no juego mucho de terror por lo mismo de que estoy muy medioso y tengo la maldita ansiedad no juego mucho de eso pero pues cuando estaba más pequeña jugaba mucho de ese tipo de juegos y recuerdo que estaba muy ilusionada con lo que era en ese entonces Slenderman y yo como desde pequeña he estado con lo de los controles de xbox de play y todo ese rollo nunca me he acomodado con los controles que son de celular entonces sacaron un juego para celular que era de Slenderman entonces pues trataba de que tú tenías que pues andar en un bosque o totalmente oscuro y es el conablina y todo ese rollo y entonces tenías que ir corriendo para que no te viera el Slenderman y te matara pero como les digo a mí algo que no me gustó en ese entonces fue los controles ya que se movían muy lento y aparte pues no no era nada como estar corriendo ni nada pero yo también digo que es más porque ya estaba desde antes acostumbrada a lo que eran pues los controles de las consolas entonces pues no es lo mismo un control de una consola a estar con el celular que no te acomodas para nada y eso es más que nada lo que no me gusta ok si es como que un mundo de diferencia jugar en celular que jugar en consola y son quizás la ventaja que puede tener el celular sería el que tenga un buen audio que te pongas unos este cascos unos este audífonos y a lo mejor el audio te pueda hacer inmersivo no en esta parte bueno yo por mi parte el juego de terror que he probado más este desastroso que he tenido en mis manos lugar a dudas el viernes 13 este un juego que salió para para steam para el pc luego ya lo plasmaron en las consolas que es un juego este de esta nueva generación de battle royal por decirlo así en el cual pues cuatro tipos o tres tipos lo hacen de los sobrevivientes o los que tienen que escapar y pues uno otro el jugador en línea maneja a freddy no creo que es no perdón jason es jason jason burns y él es el que mata a todos los demás no tiene ciertos poderes como jason y los demás tienen que ir sobre una el bosque donde se situa la película tienen que recuperando que las baterías de un carro o el o reparar el motor de una lancha buscar varias formas de salir pero este jason pues este puede escuchar tus latidos todo el ruido que hagan lo va escuchando y te puede ir a cazar con sus ciertos poderes que tienen y la verdad es que el juego es muy lento muy este muy predecible si quieres si acaso tú tú eres el que le mete ese terror a tratar de escaparte de jason a lo mejor lanzándote por la ventana o tratar de escapar porque no le puedes hacer daño como tal a jason lo dejas aturdido por ciertos momentos pero no ayuda mucho a la ciencia del juego creo que la idea es buena pero se vuelve tan repetitivo porque es todo lo que tienes que hacer este el juego y es abrumador porque no encontrar las partes tan fácilmente de los mecanismos de huida entonces y son las únicas opciones que tienes para escapar de manera forzosa no hay de que te puedes ir a pie como el de verdad verdad sino que en este caso pues tienes que a fuerzas o irte en un carro y en un barco en un botecito o esté en una moto en un cambio en una camioneta pero tienes que conseguir las partes que les faltan entonces vuelve muy repetitivo muy aburrido y la verdad es que los momentos que salen de jason este a comparación por ejemplo posición un juego fatalities o golpes que salen en el mortal combat son más sangrientos en este juego que no es de terror que es un juego de peleas sangrientos y también pero pues debería de haber respetado el gore que manejaba jason y diorna estés en todas sus franquicias de sus películas no entonces es un juego decepcionante lo probé me aburrió es totalmente pesado jugarlo se maneja muy a la vieja escuela muy tedioso entonces éste fue mi decepción entonces son los juegos de terror que hemos probado algo más se quieren añadir jóvenes basura de juegos así es basura de juegos pues vamos a despedirnos pues bien esto fue el rincón del gamer nos vamos a despedir esto es el club está de mi lado ee izquierdo de la camisa de los lakers con el número 8 kobe bryan qué onda yo soy poder latino y pues nos vemos en la próxima sale pues el misteriosísimo de la máscara nos vemos hasta la próxima despídase mi querido comandante el comandante martín se cuida y nos vamos a la próxima muy bien y está la guapas guapísis y sima nombrada así por un cuate medio gay que no pudo lograr nada con ella va a ser bueno marlen blog y pues nos vemos un próximo vídeo y no se olviden suscribirse a mi canal marlen blog sale pues ya saben irse al canal de master queen que es el marlen blogs muy buenos vídeos yo soy dracón y nos vemos en el rincón y chavos felices juegos bueno aquí termina otro vídeo de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima chau